Mi niño no ha nacido en tela blanca Sino el lecho de plumas de su al guardado Mi niño está durmiendo fría En mi cama, temblorosa mi mano, quita su cara Mi corazón trasiega, traece y se gasta Se abre y cierra Mi lágrima son el brillo de tu sol Mi angustia y el desconsuelo de tu anton Nanita, 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 nanita Y los desinio a mi manera Nanita, 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 nanita Nanita, 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 nan